La recaudación del mes de septiembre ascendió a 98.719 millones de pesos, lo que significa un 37,5%. Como ustedes saben, el mes de septiembre es un mes particular, entramos en una serie de meses donde los crecimientos no son tan altos como en el resto del año, pero hemos logrado en el mes de septiembre una muy buena performance en la recaudación. Se dio la particularidad de 12 tipos impositivos con récord, es decir, superando las barreras que teníamos previstas en la recaudación y en ese sentido impuesto al valor agregado, habiendo llevado adelante una devolución entre reintegros, devolución de IVA de alrededor de los 1.500 millones de pesos, el IVA neto nos quedó en 29.726 millones de pesos, un crecimiento interanual del 34,5%. El otro récord de recaudación se presenta en derechos de importación con 2.789 millones de pesos, un 36,5%. Importante me parece a destacar por el porcentual de crecimiento, por lo que significa el esfuerzo en la gestión operativa de la DGI para la recaudación, lo que es impuesto a las ganancias, un crecimiento interanual del 55%. En el acumulado, al mes de septiembre, contra también el acumulado de enero a septiembre del año pasado, la recaudación sumó en este acumulado, el total acumulado fueron 854.641 millones, y comparando un acumulado contra otro, fue de un 34,6% superior a lo obtenido en el 2013. Las causas que explican este importante crecimiento, en ellas se destacan la variación en la recaudación de ganancias, IVA y aportes y contribución de la seguridad social. Gracias por ver el video.